Hace algunos minutos le dábamos a conocer acerca de la captura de una persona señalada de raptar a un niño de sólo seis años de edad. El aparente, pues, delincuente estuvo a punto de ser linchado por parte de una turba. Tenemos los detalles a continuación con nuestro compañero Alfredo Mendoza. Adelante. Así es, gracias amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Tenemos una actualización informativa referente a la aprehensión de un hombre sindicado por una turba de personas de haber raptado a un pequeño de apenas seis años de edad. Esta situación ocurre en el sector conocido como El Calvario, en Santa Lucía, Cozumalhuapa, Escuintla. Me acompaña el vocero e inspector de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy. Inspector, muy buenos días para que nos pueda ampliar la información. Gracias, muy buenos días. Efectivamente, un trabajo entre vecinos y Policía Nacional Civil. Esta persona es denunciada ante las autoridades como presunto responsable de haber raptado de los brazos de su progenitora a un niño de seis años de edad en la zona uno de Santa Lucía, Cozumalhuapa, en la colonia El Calvario. Sin embargo, al verse descubierto, se da la fuga y se ingresa a su domicilio. Esto sucede en la colonia Campo Alegre, en el mismo municipio. Los vecinos pretendían en algún momento hacer justicia por mano propia en contra de esta persona. Sin embargo, Policía Nacional Civil, privilegiando el diálogo, pues permite que esta persona sea entregada a Policía Nacional Civil para ser puesto a disposición de juez competente, donde deberá solventar su situación legal. Cabe resaltar que este individuo, pues no dio ninguna razón o motivo del por qué había realizado este acto y los vecinos, por tal motivo, estaban enardecidos. Muchas gracias, inspector, por ampliarnos la información al respecto. Es decir, luego de que este hombre raptara al pequeño, al sentirse presionado y prácticamente amenazado por la población, lo deja en el lugar y trata de refugiarse en su domicilio. Bueno, efectivamente, así suceden las cosas esta persona, pues ya al verse descubierto, deja al niño e ingresa a su domicilio. Sin embargo, Policía Nacional Civil, como repito, pues dialogó con las personas y lo pone a disposición de juez competente. Y cabe resaltar que el menor de seis años, pues no presenta ninguna lesión o algún tipo de situación, pero de manera inmediata, pues también se le presta el auxilio correspondiente. Muchas gracias, inspector Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil. Es que precisamente el hombre que ha raptado a este pequeño fue puesto a disposición del juzgado correspondiente. Una situación que estuvo bastante tensa. Afortunadamente, como ya lo ha indicado el propio vocero de la Policía Nacional Civil, el menor de apenas seis años de edad se encuentra sano y salvo. Es parte de la información del reporte que tengo a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días.